Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que él es, así la vida es Cuando naces ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Los convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Oh Dios Sabe dónde y cuándo La vida no se irá Lo has hecho muy bien Solo por los sueños Solo sabrás Sabrás todo Vente Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Y hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú 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 Piento mi amigo This lonely heart could use a friend Piento mi amigo Bring her back to me again There's a halo around the moon tonight Like there was in Veracruz No hay un héroe como tú When we danced in the waves Piento mi amigo Piento mi amigo This lonely heart could use a friend Piento mi amigo Bring her back to me again I'll bet the wind is blowing warm On the California coast No hay un héroe como tú 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!